Entrega mal Santos, recupera Marichal, pega en la mano y va Castro, baja Guerrero, juega otra vez sobre el jugador Santos Vea, aparece Guerrero que juega sobre el penado Penia, solo por la izquierda, Seca, se, solo Seca Va a jugar otra vez sobre Milesi, Milesi lo ve Allende, engancha y recupera ahora nuevamente por parte del jugador Zunino Zunino con Jonathan Rodríguez, pelota larga para Fagundes, el pecho por parte del número 32 con Renzo de Huelas Se la lleva Franco, Franco, abrazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Nacional Franco, pelota es un gol memorable en la noche del parque Un palacio realmente extraordinario La peleó, la bajó, se la lleva potencia Y el remate de 30 y metros, aproximadamente cruzado Se termina metiendo arriba, Nacional era más a los 27, Franco Fagundes Y de la casa lo festeja, repito, lo festeja el tricolor, lo festeja Franco, lo festeja Carlitos Gardel Nacional le gana a Torque 1-0 Es un bombazo, créanme que es un misil, un misil que le rompe el arco a Montevideo City Torque La peleó de cabeza, ganó el espacio y allá, bien lejos, eh, al europeo, créanme, fue a la europea Esos goles que estamos acostumbrados a ver por televisión Y cuando hacen el repaso de los grandes remates Bueno, Fagundes, nunca mejor dicho Franco remate al arco De este botija, le rompió el arco a Tinaglini Tremendo gol de Fagundes Nacional que la más se pone en ventaja Con un super gol de un pibe de la cantera tricolor Es el primero de Fagundes en el torneo Vamos que vamos, en Fútbol País Se vienen dos variantes, perdón Se vienen dos variantes en Torque, Nico Tiene que cambiar cuello, realmente no, no está jugando bien Se viene con la 16, Álvarez, y con la número 10, Darío Pereira Darío Pereira, y Álvarez, José, claro, Pepe Álvarez Las dos variantes en Montevideo, City Torque Hay que ver quién se va Será Cejas Será, quizás, por ejemplo, Matías Santos Veo por ahí los cambios El tiro de esquina El tiro de esquina para Montevideo, City Torque Espera, Ari Mendi, va Guerrero, va Renzo Orihuela Busca empatarlo el conjunto ciudadano Solamente Nacional gana un gol contra cero Y es bastante más Viene el centro de Cejas sobre el área Con gol de cabeza Otra vez Zunino, Allende para dentro del área La va a buscar City, despeja Zunino Otra vez hacia adelante No hay nadie del equipo tricolor Vuelve Allende, va a volver a empezar Para la salida del conjunto de Celeste Aquí en el Gran Parque Central Otra vez vuelve a dársela para Milesi Sobre el chileno Allende Que cruza la cañada Lo vena a Cejas Sin embargo, el centro sobre Arismendi El golpe de cabeza Arismendi, lo trabaron Arismendi, y gol 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 De Jorge Nievo Arismendi Con fortuna dentro del área Un centro de error defensivo Le quedó Arismendi Trabado y ya contra Chete Prácticamente vencido El gol De Diego Arismendi Con la ley del ex Inexorable Cuando Torque Hacía poca cosa Para empatarlo Y empatan En el Parque Central 1-1 Y bueno, es el antesala de los rebotes Que favorecían a Torque Se repite La baja Y se la deja el Pupita Y el rebote Vuelve a darle ventaja A un jugador de Torque Y otra vez Un nuevo rebote Lo deja Arismendi Con la posibilidad De empatar el partido Y Torque Que no había hecho Absolutamente nada Hereda Con la sucesión De rebote La posibilidad de igualar Arismendi Sí, Arismendi De la ley del ex Nuevamente Arismendi no perdonó Y empató un partido Que Nacional no merecería tener De esta forma En este marcador Es el primero de Arismendi En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País